¡Suscríbete al canal! Después de haber mencionado esto, María Claire está muy emocionada con todo lo que está pasando, con todo lo que está sucediendo, con todo lo que ocurre, y de repente empezaron a jugar un juego de doble sentido, que pues es de melón y otra cosa. Pero mencionan ciertas frutas, uvas, bananas, fogatas, no sé, infinidad de cosas. A lo cual la incomodidad de Raquel Vigorre está como de rayo, porque venía esto. Y obviamente ya no han manifestado, la que sí está como en un, se puede decir, jardín de niños es Wendy. O sea, Wendy literal es una persona súper carismática, y de ahí vienen sus cosas, de ahí viene su humor. Bueno, porque literal, sí, Wendy es de barrio, es súper humildísima, y obviamente pues de ahí viene, y tiene mucha, muchísima calle, vida recorrida, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué piensan ustedes chicos, yo la verdad sí me empezaría mucho a suscribir, a compartir, a darle like, para tener más contenido de La Casa de los Famosos, tercera temporada. Nos veremos en un próximo video, chao, chao.